¡Suscríbete al canal! Nos hacemos presentes aquí para lanzar el lanzamiento de nuestra fiesta Grande de San Lorenzo. San Lorenzo es una tierra de fe, de gastronomía y de cultura. Y hoy venimos a hacernos presentes para que pueda participar todo el pueblo de Tarija a la festividad que es el día 10 de agosto, a las 10 de la mañana la misa. Y particularmente ya todos los días hay actividades como ayer la Feria del Rosquete y así sucesivamente van a ir las demás actividades también en conmemoración a nuestra fiesta Grande de San Lorenzo. Estamos tratando de fortalecer la tradición, la cultura y principalmente el turismo en Méndez. Claro que sí, sin duda alguna esto. Siempre vamos a estar apoyando a medida de nuestra posibilidad. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y aquí agradecer también a la gobernación del departamento, a través de la unidad de cultura, a nuestro subgobernador que está presente, al comité de festejos, al párroco del municipio de San Lorenzo, quienes coayuban y todas las organizaciones sociales que nos ayudan para que esta fiesta tenga un resalte muy lindo. Y particularmente también un saludo cordial para nuestros promesantes chunchos que son de la tradición de nosotros, nuestros cañeros también que están por ahí presentes, nuestra banda típica también que la hemos traído y por lo tanto hay mucho que disfrutar ese día 10 de agosto. Ahora también se invita a disfrutar de las masitas, la aloja y la gastronomía, ¿no? Claro que sí, sin duda alguna. Por eso podemos ver aquí que tenemos las masas que se preparan en el municipio de San Lorenzo, no solo en el pueblo de San Lorenzo, sino en varias comunidades de la zona baja. Y por qué no decir, en toda la provincia de Méndez se elaboran las masas, los famosos dosquetes también que tenemos nosotros, particularmente muy tradicional y así también se nos vienen otras actividades en otras comunidades. El Tribunal Electoral Departamental de Tarija sorteó públicamente el orden de ubicación de las y los candidatos en las franjas de las dos papeletas de sufragio que se usarán en las elecciones de COSALT. El proceso se realizó en dos momentos, el primero para las y los 44 candidatos al Consejo de Administración y el segundo para las y los 28 candidatos al Consejo de Vigilancia. 13 de agosto, elección de consejeras y consejeros de Administración y Vigilancia COSAL 2023. Tu participación es importante. Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Mira de frente y despierta conciencia. Aprecia todo lo que te rodea. Estás en una ciudad que día a día crece, con nuevos barrios, cada vez con mayor cantidad de gente que tiene esperanzas de tener una vida digna. Valoremos el lugar donde vivimos. Allí donde nace el cantor y un poema de amor canta el valle mi amor. La ciudad de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574, hace 449 años, con el nombre de la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija. Por el capitán andaluz, natural de Sevilla, don Luis de Fuentes y Vargas. Desde este 4 de julio y durante todo el mes, en bandera tu casa. Y desde donde hayas llegado a esta ciudad, di que viva Tarija. Consejo Municipal de Tarija. Consejo Municipal de Tarija